Muy buenas señores, saludos y señoras, que también las hay. Os voy a enseñar las últimas modificaciones que he hecho en mi moto. Un par de cosas que he comprado y la modificación definitiva del filtro de aire. Tras las indicaciones de un suscriptor, en el último vídeo que dice, me recomendó y me animó a que hiciera otra modificación al filtro de aire y que lo pusiera directamente a la tobera. Y es lo que he hecho. Ahora os enseño lo fácil que es y el buen resultado que da. He pedido disculpas porque no he podido hacer nada antes. Primero porque no me habían llevado las piezas y segundo porque he tenido compromisos familiares, deportivos, laborales... Lo que viene siendo la vida real. Así que nada, rápidamente, modificación del filtro de aire cónico a la admisión directa. Lo primero, como siempre, quitar las tapitas. Mis queridas tapitas que ya sabéis, el cariño me les tengo. Las quitamos y las ponemos en un sitio donde no se raye. Ya lo veis como lo tengo ahí, ¿no? Tela marinera, chaval. Tela marinera. Bueno, luego os explicaré todo bien cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué es? Pues quitar la caja. Quitar la caja del filtro del aire. Lo que viene siendo esta caja. La caja del filtro que va aquí metida, ¿vale? Bueno, entonces lo que hay que hacer es, lo primero, quitar el asiento porque va con unos tornillos de arriba. ¡Uh, quitar el asiento, qué miedo! Pues no tiene nada. Podéis contar los segundos que también quitarlo. Los tornillos que van encima de los intermitentes. Los soltamos con una carraca, mejor. Los soltamos. Tienen una andelita. Repito, los tornillos que van encima de los intermitentes. Que yo creo que harían más chulos un poco más atrás, pero bueno, ese es otro tema de discusión. Los quitamos y los dejamos colgando con mucho cuidado. No se caen ni los tornillos. Y si se caen, los cogemos y los separamos. Cada uno a su lado. El asiento, los intermitentes sueltos. Mirad cómo va. Yo me quedé alucinado. Tiene una pestaña. Asiento fuera, señores. O sea, se puede plantear uno el poner el colín, comprar un colín y cuando ocasionalmente vayamos a llevar a dos, cambiárselo. El mismo día. Decirle, cariño, espera, vamos a ir a dar una vuelta. Sí, pues espera que voy a cambiar el asiento. Vienes y pones el otro. Pones el nuevo y atornillas. Va con una pestañita aquí, ¿la veis? Y eso va enganchado aquí. Bueno, asiento fuera, ya veis qué misterio. ¡Uh! Importante. Aquí va un tornillo de la caja del filtro y aquí va otro. Tenéis que meter una llave de tubo por aquí dentro o una fija por aquí. Y van dos tornillos. Y ya no tiene más. Creo que ahí tiene una abrazadera que quitáis. Y sacamos la caja del filtro. A ver, ya siento los movimientos de cámara, pero es lo que hay. No tengo un equipo de grabación ni quiero. Qué hueva está la moto sin asiento, ¿verdad? A mí me gustaría rebajar esta altura y poner uno planito para que... Fijaros el depósito, la curva del depósito, ¿sabes? Y te sientas en ella sin asiento, ahora no voy a bajar el caballete, pero vas como más bajado y tal, igual. Es una caña. Pero bueno, es otro tema. Pero asiento planito le quedaría cojonudo. Bueno, el filtro, pues eso. Hemos sacado la caja de aire y nos queda la tobera de la admisión. Yo el filtro lo puse directamente en principio la tobera de la admisión. Y mi gran amigo Marcelo me volvió a corregir. Y me dijo que era mejor darle un poco de distancia de la admisión a donde empieza el filtro. Por lo tanto, cogí un tubo de reloj Merlin de diámetro 42, de tubería, lo compré en reloj Merlin de plástico y se lo puse. Y lo pinté de negro para que quedara guapo. ¿Vale? No sé si se ve. Es un tubito que va ahí. Bien, sigamos. El tema, una vez que ponéis el filtro, diámetro 42, tuvo 42, dos abrazaderas, es que hay que hacer una caja. Ya sé que los filtros vistos quedan muy bonitos, pero no, porque con el agua se mojan, se llenan de barro, se ensucian. Es una puta mierda. Si vais a vivir en seco y sabéis que en vuestro sitio no llueve y no os va a coger lluvia y no hay mucho polvo, pues sí, podéis llevarlo visto y abierto y que se vea que es muy bonito. Vale, pero yo no. Yo vivo en Euskadi tropical y aquí sales por la mañana y antes de llegar a casa has vivido las cuatro estaciones. O sea, invierno, primavera, verano y otoño. O sea, así os lo digo. Entonces le he puesto una chapa abajo, agarrada con unas abrazaderas, una chapa que me he hecho a medida. Luego aquí le he puesto una goma para cubrir unos cables y aquí le he puesto otra goma. Estaría bien poner una chapa. ¿Qué pasa? Que también me lo explicó él mismo. Que el aire caliente del motor va al filtro y no es bueno. A ver, no pasa nada, pero buscando la excelencia, pues no es bueno porque le entra aire caliente. Al filtro tiene que entrar aire frío. Entonces aquí lo que hay que poner es, a lorito con el nombre, un deflector de fluidos, de flujos térmicos. Lo que viene siendo una tapa para que el aire caliente del motor no vaya al filtro. Yo le he puesto una gomita, una goma porque tengo mucha goma en el taller y tal y va de puta madre, ¿vale? Y va de puta madre. Así el aire del motor no le va al filtro, el filtro coge aire limpio de la caja que le he hecho yo. El sonido cambia, más ronco, más seco. La respuesta cambia. Más par en revoluciones bajas, más respuesta. En segunda, en tercera, que se ahoga un poquito, en cuarta, bum, no hace falta cambiar, ¿sabes? Das gas y sale mejor. Y luego está otro temita. Ya saliendo del tema del filtro. Hay un tubito, tubito negro, que sale de aquí. A ver, si lo veis, el otro juguetito que me he comprado, ¿no? Ahí está, qué bonito, ¿eh? Rojo, ¿lo veis? Filtro de gases del cárter. Esto tiene tela, ¿eh? Hay un tubito que va de aquí a nuestro filtro de aire de admisión. Y nadando y preguntando, pues ya lo sabía yo, pero bueno. Es un tema, ¿qué es? Que los filtros de la caja, los gases de la caja de cambios, para que no vayan al medio ambiente, van por un tubo a tu admisión. O sea, que los gases del cárter van de nuevo a tu motor, gracias a ese tubo. Es como si tuvieras una manguera en el culo metida a tu boca, para que como te eches es un pedo, te lo comieses tú. Cada uno que saque sus conclusiones cuando para de reírse, pero es así. Yo ese filtro lo he eliminado. Lo siento, los gases de mi cárter no van de nuevo a mi motor. No, no me niego, es que me niego. Mi motor va a llevar aire limpio, filtrado, con aire cónico, fresco y no del cárter. Entonces ahí he puesto un filtro de gases del cárter, que los venden en ebay. Ocho euros con algo. Y ahora esos gases se van al medio ambiente. Filtrados, ¿eh? Por aquello de los delfines y los linces ibéricos y toda esta mierda. Entonces los mando filtrados. Ahí he puesto un filtrito y los gases del cárter se van filtrados. Eso luego no se van a mi motor. Y aparte queda precioso, pero ¿qué? Otra cosita que he comprado, porque claro, ya tanta modificación, es esta joya, esta preciosidad. A ver si la veis. Joder, ahí está. El taponcito. Es un taponcito en el tapón del aceite, ¿vale? Es un tapón termómetro. Joder, qué difícil es hacerlo. Y me da la temperatura del aceite. Es una gozada. Aparte que queda precioso. Aparte que queda precioso. Entonces ahí, yo en todo momento sé cuando la moto está caliente, cuando está fría, cuando está muy recalentada, cuando puede empezar a zumbarlo un poquito, ¿vale? Es un poco, es un poco eso. Está muy guay. Es un poco caro, ¿vale? Entre 30, 30 y algo euros, según donde lo compres y lo que quieras esperar. El nivel los tiene. Tapón, temperatura, eh, aceite creo que se llama. Y esas son mis últimas modificaciones. De hecho, en modificaciones de motor, no voy a hacer ninguna más, ya. Porque estoy muy contento. La moto tira, tira. Pasa de 125 velocidad punta, fijo, fijo. Y hay gente por aquí que dice que anda haciendo incluso 130. Yo ya le ando más de 120, pero sin problema, ¿eh? O sea, que cambio en cuarta a 100. Meto quinta a 100 por hora. O sea, y si alguno lo duda, le hago un vídeo, ¿eh? O sea, la tercera a 80 y cuarta a 100. O sea, es una locura. Eh, en el cambio de segunda a tercera hace hasta el gesto de levantarse la puta de ella. Entonces, estoy súper contento. Ahora volveré un poco a las, a los cambios estéticos, porque ya te digo, los cambios de motor, yo ya, piñón, escape, los dos filtros. La moto ya va de puta madre. La moto ya va, ya va muy bien. No os aconsejo que hagáis más tampoco. A no ser que alguien nos ilustre, ¿eh? Y ahora volveré un poco a los cambios estéticos. Quiero cambiar las cubiertas, poner unas chulas. Quiero, lo dicho, quiero cambiar el asiento. Poner uno planito Pratt o poner uno con colín. Pero no me gustan estos que son asiento y con joroba todo de piel, ¿sabes? O me gusta lo radical. O uno con colín en plan planito de fibra y casi todo colín que me quepa el culo justo, justo. O uno planito, planito, planito hacia atrás. Y no sé qué más contaros. En principio, que el cambio del filtro de aire a uno pónico es muy bueno, de verdad. O sea, es que cambia la moto mucho. Hay que ser un poco fino y hay que currárselo. Yo, si alguno se anima, ya sabe que le doy todas las explicaciones que quiera. Agradeceros a todos. El seguimiento lo hacéis. Es una pasada. Movilá 350. El 56% de los suscriptores son españoles. Tenemos un 15% de suscriptores franceses y otro 12% de suscriptores portugueses. Los portus molan, tío. Se lo curran. Están ahí. Interactúan. Hay un par de ellos que han hecho un mogollón de cambios. Hay uno que ha puesto cubiertas, tal. Ya saben ellos quiénes son. Saludos, porque son unos máquinas también. Y entre todos, pues los franceses nada. Se ve que solo miran, porque no dicen nada, ¿sabes? Se ve que solo observan y tal. Estaría bien que comentaran algo, que para bien o para mal, ¿sabes? Pero bueno, que nos dieran indicaciones. Así que nada, ánimo. Darme más sugerencias de vídeos, si queréis que os explique alguna cosita que haya hecho por ahí o algo más. Estoy viendo la batería ahora. También comentaros que baterías venden más pequeñas, ¿eh? Esa batería es muy grande, no me gusta. Y las venden de la misma potencia y más pequeñitas, que se podrían poner aquí dentro, ¿sabes? Entonces se podría dejar todo el hueco este libre. Que yo repito, si vives un ambiente muy seco y sin polvo. Porque si no, el filtro, a limpiarlo todos los días. Cinco mil kilómetros tengo hechos ya con la moto. En seis meses. Y ahora viene el verano, así que cagaste. ¿Qué más? Ah, vamos a hacer una quedada. Hablo para los del norte. Bueno, hablo para quien quiera venir y tenga huevos, desde luego. Vamos a hacer una quedada de maseros. Yo ya he quedado con Caco, de Vitoria, que seguramente hagamos la quedada en el sitio más o menos céntrico de Euskadi, que entiendo que es Vitoria. Yo soy de la zona de Bilbao. Pero bueno, todo eso se puede modificar. La zona del pantano de Uriba-Rigamboa es cojonuda, es llanita y muy curveada. Mandar allí con las motos de puta madre. Caco y yo seguramente quedemos. Así que aviso navegantes. Entrar en el foro de MAS, que es allí donde vamos a organizar la salida, y a ver si antes de agosto conseguimos quedar un día a todos los maseros, o lo que sea, de Euskadi y alrededores. Y hacer una rutilla. Yo voy a hacer un vídeo de ese día, está claro. Y hacer unas comparativas de nuestras motos. Aceleración, a ver cómo van. A ver qué cubiertas lleváis. A ver, tal, todo. Hacer una pequeña comparativa entre todas las motos que tenemos, que seguro que aprendemos algo. Así que, lo dicho, quedada Maseros en el Norte, se llama el link abierto en el Foro MAS España. Así que, entrad allí los que queráis y poned su contacto conmigo, o por aquí por el canal de Youtube, y vamos a ir organizándolo. A ver si en un mes somos capaces de juntarnos, yo que sé, los que seamos. Saludos. Me voy a despedir. Seguramente cuando deje de grabar me acordaré de alguna cosa que os tenía que haber dicho, pero es lo de siempre. Cosas del directo. Y nada. Lo de siempre. Hasta luego, señores.